. Cincha Fernández y un extraño mensaje en las redes, ¿para Matías de Federico?. Cincha Fernández siempre huese a las redes sociales para mostrar su estadio de ánimo y su día a día junto a sus pequeñas bella, Charles. Cuatro, y Francesca, tres, hijas en común con su ex marido, Matías de Federico cuando recién se separaba del futbolista, la artista publicaba frases expresando su dolor por el terrible momento personal que le tocaba atravesar. . A pesar de que los mensajes de dolor fueron disminuyendo para darle paso a una actitud positiva y omitir directamente a su ex, ahora llamó la atención una nueva imagen que la diosa subió en sus historias de Instagram. . Eres el bien que necesito y me hace mal, es la frase que Cincha eligió para expresarse a través de las redes sociales. . Se trata de una canción titulada Natural, de Pati Cantu y Jun. . . Si bien no tiene un destinatario específico, podemos intuir que podría tratarse de un mensaje para su ex marido, ¿no lo habrá olvidado?. . La última noticia que supimos de Matías de Federico es que es uno de los confirmados para el Bailando 2018, y al ser consultada la bailarina de Mahatma si a ella también le gustaría participar del certamen, Fernández se limitó a decir que no le gustaría cruzarse al deportista. . ¿Aún siente amor o es que quiere simplemente evitar todo contacto?. Recordemos que fue el quien le pidió el divorcio a la morocha, quien ante los rumores de un supuesto mensaje comprometedor que habría desencadenado la ruptura, ella lo desmintió categóricamente. . . . . . . . . ¡Gracias!